Hola que tal amigos, bienvenidos a este sexto video del curso de MVC con Codeigniter En esta ocasión vamos a estar viendo como usar las URLs amigables Hasta este momento hemos estado trabajando de la manera casual con Codeigniter En lo que para especificar nuestras rutas pues tenemos que poner el archivo .index.php De hecho si aquí nos vamos a nuestro menú que estábamos haciendo en el video anterior Podemos por ejemplo visitar registro y nos damos cuenta que tenemos que especificar index.php Para que cargue este controlador Si nosotros borráramos esto Nos mandaría aquí un error de que no pudo encontrar esta ruta Ahora, esto no funciona porque obviamente el archivo .index.php es esencial para que pueda trabajar Codeigniter Por lo tanto no podemos borrarlo Ahora, las URLs amigables pues básicamente son eso Es quitar cosas que tal vez para el usuario pues no tengan mucho sentido Es decir, el index.php pues realmente no tiene el mayor sentido para un usuario normal Si nosotros lo quitamos debería de quedar así todas las rutas Por ejemplo aquí si quisiéramos también llamar a Login Pues también tendría que ser de esa forma Entonces vamos a activar lo que es las URLs amigables Entonces, antes de empezar quiero recordarles de que para hacer funcionar las URLs amigables Tenemos que tener activado un módulo de Apache Yo por acá tengo mi archivo de configuraciones Y aquí, bueno, este archivo lo podemos obtener haciendo simplemente un documento en la raíz de tu servidor Y poner echo.php.info Entonces solamente pónganle así en un documento de PHP Y va a imprimir todo lo que es el archivo de configuración Entonces, aquí como te puedes dar cuenta Pues busca el módulo que se llama mod rewrite Que ya lo tenía escrito aquí Entonces, aquí como pueden ver yo ya lo tengo activado Está en los módulos que se cargan ya se encuentra el mod rewrite Entonces es, si tú no lo tienes activado Es muy necesario que te vayas al archivo de configuración Que inclusive hasta aquí te lo dice donde está Vendría siendo este Y activar lo que es el mod rewrite Recuerda que este es un módulo de Apache Que te va a permitir reescribir lo que son las URLs Entonces, activalo y reinicia tu servidor Y ya lo tendrías trabajando Entonces, ahora vamos a ver como ya configurar esto Si nos vamos nosotros a la documentación oficial de Codeigniter En la parte de URLs Nosotros nos explica más o menos como podemos remover lo que es el archivo index Este archivo aquí propone de que hagamos un archivo htaccess Obviamente para maquillar eso Entonces, nos pone aquí un código Esto simplemente lo copiamos Nos vamos a nuestro proyecto Aquí mismo en la raíz Hacemos un archivo htaccess Punto htaccess Y aquí pegamos ese código Entonces aquí como viene como comprimido Entonces vamos a A intentarlo aquí un poco Y pues básicamente este código Lo que hace es reescribir lo que son las URLs que entren Para quitarles lo que es el index.php Entonces no hay mayor ciencia en esto Guardamos nuestro archivo Y ya tendríamos ahora sí aquí funcionando esto Otra de las configuraciones que tenemos que hacer Es irnos a nuestro archivo de configuración Que está en application.config.php Aquí primero no hemos especificado lo que es nuestra base URL Entonces es muy importante que aquí lo especificemos Si tú en algún futuro llegaras a subir este proyecto a un servidor Pues tendrías que poner aquí lo que es el dominio Entonces vamos a poner por lo menos nuestro localhost Que es mbc-codeigniter Entonces otra de las cosas que tenemos que modificar Es este config index page Que aquí propone que si tú vas a usar el mod rewrite Este módulo pues solamente lo tienes que dejar en blanco Entonces vamos a dejarlo en blanco Guardamos y listo Entonces eso es todo lo que tenemos que hacer De hecho aquí ya estarían funcionando nuestras URLs amigables Si nos vamos aquí a login Ya carga Y si nos vamos igual a registro También carga Entonces eso es todo lo que tenemos que hacer Aquí ya tenemos funcionando nuestras URLs amigables De hecho aquí si te puedes dar cuenta También lo puedes cargar por el index A últimas o sea lo que hace el htaccess Es internamente pues cargar el index y la ruta Pero bueno para maquillarla pues obviamente no tendríamos que poner esto Entonces aquí nuestro helper no está funcionando Vamos a cambiar solamente la ruta Entonces nos vamos a nuestro helper Y aquí le quitamos esto Y simplemente ponemos registro Entonces recargamos Y ya nos lleva a nuestras rutas correctamente Entonces hasta aquí vamos a dejar este video Ya en el siguiente vamos a ver cosas de formularios Espero que te estén sirviendo Y no olvides compartir estos videos Para que le puedan llegar a más personas Muchas gracias y nos vemos la próxima Chao